Demostrando auténtico sentimiento santiaguero, Elizabeth, Elizabeth Egoabi. Ay Dios mío, qué suerte yo habré tenido para andar llorando, sufriendo en esta vida. Ay Dios mío, qué suerte yo habré tenido para andar llorando, sufriendo en esta vida. El hombre que tanto tu amada me lo quise, se marchó dejándome conmigo, me dijo. El hombre que tanto tu amada me lo quise, se marchó dejándome conmigo, me dijo. A gozar, venía de cerra a Ión y de estrella a Casayo. Padre mío, por favor, no nos abandone. No le importó ni llantos de sus hijitos, Dios mío, qué mal hombre a mí me ha tocado. Dios mío, mis hijos no comen y no duermen, al ver que su padre no regresa. ¿Cuál sería la suerte de mis pobres hijos, mañana cuando muera? Dios mío, mis hijos no comen y no duermen, al ver que su madre no regresa. ¿Cuál sería la suerte de mis pobres hijos, mañana cuando muera? Siempre en nuestra memoria vivirá el recuerdo de Justo Gavino Guaynalaya.